Señor Presidente de la República, Gabriel Boric. Señor Rector de la Universidad de Chile, Rosa De Vez. Señor Vicepresidente Ejecutivo del CRUCH, doctor Emilio Rodríguez. Señor Vicepresidente Ejecutivo Alterno del CRUCH, doctor también Carlos Saavedra. Ministras, ministros, subsecretarios, subsecretarias. Todas las rectoras y rectores del CRUCH, muchas gracias por este tremendo reconocimiento. Diputada Elia Molina, diputado Hernán Palma, colegas ambos además, como médicos. Amigas y amigos, miembros de la comunidad universitaria presentes al mismo tiempo. Ex-rectores, que también veo varios aquí. Bueno, qué alegría estar en la Universidad de Chile, en la casa que me formó, donde trabajó mi madre toda la vida también. Y particularmente en este salón que ha acogido tantos momentos históricos en nuestra nación. Me siento muy honrada de ser la primera persona en vida, como así que se dijo, en recibir este reconocimiento CRUCH a la contribución en educación superior que hoy se otorga por parte del Consejo de Rectoras y Rectores de las universidades chilenas. Las 30 universidades que integran actualmente el Consejo son las de mayor prestigio y trayectoria de nuestro país, como aquí hemos escuchado. Y día a día contribuyen, no solo en general, sino que a un desarrollo territorial de nuestras regiones, a lo largo de todo Chile, desde Arica y Palinacota hasta Magallanes. Y yo soy una convencida de la importancia de la educación pública y el rol fundamental que juega en nuestra sociedad, permitiendo a las personas desarrollarse plenamente para que en conjunto podamos avanzar como país. Por eso que siempre he tenido un compromiso muy profundo con la educación pública, siendo más hija de la educación pública, por lo que en mis dos gobiernos buscamos fortalecerla, pero en el segundo gobierno pudimos avanzar mucho más. Cuando probamos e implementamos la gratuidad en la educación superior para las y los estudiantes de menores ingresos, lo que nos interesaba era que jóvenes talentosos, con capacidades, pudieran acceder a esta oportunidad independiente de sus recursos económicos. Queríamos que pudieran ingresar a las universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, sin preocuparse de cuánto les costaría la carrera que eligieran. En este sentido, también teníamos claro que el desafío para la juventud no era solo acceder a las universidades y a estos otros centros de estudio, sino que también que pudieran mantenerse en sus carreras y obtener sus títulos profesionales, que muchas veces jóvenes con mucho esfuerzo ingresaban y luego abandonaban. Y es por eso que para mí también fue sumamente importante apoyar la creación del PASE, que estaba basado en los proyectos UNESCO, que ya había cinco universidades de Chile que llevaban adelante en esa época. Y el PASE era el programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, que entrega herramientas a las y los jóvenes de colegios y liceos de sectores vulnerables de nuestro país, que una vez que hayan ingresado, o sea, primero dos años previos para que tengan mayor formación y luego otro par de años o tres años en la universidad de acompañamiento para resolver no solo problemas de conocimiento, sino problemas de manejo hasta emocionales que los jóvenes tenían muchas veces al llegar a las universidades y centros de estudio con jóvenes que provenían de otros lugares, de otros ambientes, de otros sectores. Entonces, recibían apoyo académico sin duda, pero también apoyo psicológico y vocacional. Es decir, que las y los estudiantes puedan desarrollarse integralmente en las comunidades educativas a las que se van a sumar. Y estas fueron formas, a mi juicio, de inclusión concreta, formas de emparejar un poquito a la cancha. Para mí fue también, yo estoy repitiendo lo que dijo el rector, pero es lo que hice, un gran orgullo crear las dos nuevas universidades estatales en las dos regiones donde no había, como fueron la Universidad O'Higgins y la DAISEN, porque en estos lugares había jóvenes que no querían o no podían irse de su región para continuar estudiando, y entonces les faltaba contar con una oferta académica de calidad en su propia región. Y con eso es lo que logramos brindarle con estas nuevas instituciones. Junto con estas, se crearon también más de una decena de centros de formación técnica, lo que nos permitió ampliar la oferta educativa y fortalecer el desarrollo regional. Nuestro objetivo fue siempre abrir caminos, allí donde antes solo había barreras. Así logramos democratizar las oportunidades para miles de jóvenes, hombres y mujeres. Y yo quiero decirles que una de las cosas más lindas que a uno le pasa como expresidenta es cuando a una universidad, a un centro de estudio, y se le acercan chiquillos y chiquillas y que te dicen, estoy por gratuidad, soy la primera generación en mi familia. Y tienen muchas esperanzas, ¿no? Y tienen muchas posibilidades de sentir que importan en nuestro país. Entonces yo decía que lo que se buscaba era una verdadera inclusión a través de una reforma educacional que el país necesitaba y que nuestros compatriotas demandaban, además. En ese sentido, en ese entonces, además, con mucha fuerza y claridad, debo decir, la demanda. Una educación pública, gratuita y de calidad. Era un sueño que muchos alienaban en nuestro país. Y me enorgullece que hayamos podido avanzar en esto. Amigas y amigos, yo quisiera aprovechar esta comemoración de los 70 años de vida, del Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad de Chilena. Cuando el rector preguntó si nos acordábamos cómo era el Chile en el 54, yo iba a decir que no, pero en verdad, yo soy un poquito más vieja que el cruce. Pero era muy chica, sí, no me acuerdo mucho del país. Para relevar, yo creo, el compromiso incembrantable que ustedes, rectoras y rectores, tienen con lo público, con ese tremendo aporte tanto al desarrollo como al fortalecimiento de la educación superior de nuestro país. Yo creo que estas siete décadas de existencia dan cuenta de la gran labor que ha realizado el cruce y el rol que tiene en seguir aportando en los desafíos que enfrentamos como sociedad y en los desafíos que vendrán. Y quienes me han antecedido se han referido a varios de ellos. Quiero destacar que las universidades en general y el cruce en particular pueden realizar una reflexión pausada y con altura de miras en los distintos temas contingentes. Muchas veces la rapidez de la discusión diaria no permite una reflexión reposada tan necesaria para avanzar en el desarrollo del país. Creo que todos conocemos cuál es el clima actual en el país y yo creo que el cruce puede propiciar espacios de diálogo, espacios donde se alcancen consensos, espacios donde distintos actores se sientan a conversar porque tienen poder de convocatoria que no se deben desaprovechar. Además, ustedes tienen una mirada de largo plazo, en esencia, una universidad tiene que pensar a partir del pasado, a partir del presente, en el futuro. Esa mirada de largo plazo que los ciclos electorales muchas veces empañan para quienes están en la toma de decisiones del gobierno o del parlamento. Ustedes pueden iluminar discusiones relevantes, dándose el tiempo y el espacio para pensar, analizar y generar propuestas a los distintos ámbitos que contribuyen al desarrollo del país. Materias como las que, como el triple crisis planetaria de cambio climático, polución y pérdida de biodiversidad. El hidrógeno verde, que con la rectora de VES tuvimos vocación de estar en el comité estratégico y que fue un muy buen ejemplo de un grupo diferente de punto de vista de su mirada, desde lo personal, hombres y mujeres, distintas percepciones políticas, no es verdad, distinta relación con las empresas o no. Y fuimos capaces de llegar a ciertos acuerdos muy sustantivos. Yo creo que eso se puede hacer. Creo que fue ese ejercicio, un gran ejercicio. Quiero felicitar al gobierno por haber hecho aquello. Y creo que además de eso, es un buen ejemplo de cómo las universidades también pueden jugar ese rol. En términos del ITE, por supuesto, la relación socioeconómica justa, la inteligencia artificial. Pero también aquí, porque con todo esto, tal como decía el rector Rodríguez, ha cambiado la mirada de cómo los jóvenes están llegando al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología. Las universidades tienen, naturalmente, que revisar de qué manera pueden llegar a ello, porque los jóvenes también han cambiado ellos. No solo la innovación, el futuro, que son desafíos de futuro, sino que también los jóvenes son distintos a cuando yo he estado en la universidad. Y creo que son obligaciones de las universidades replantearse cómo pueden, en este contexto internacional, científico, tecnológico, de innovación, de desafíos nuevos, para los cuales no todos tenemos respuesta, cómo podemos realmente aportar en ese sentido. En fin, son tantos los temas en que los académicos y académicas del CLUCH pueden aportar. Y estoy segura en que lo que todas y todos aquí queremos es que nuestro país sea más justo, más inclusivo, más activo para niños y niñas, para hombres y mujeres. Por eso, cuando uno escucha lo que son las prioridades del CLUCH, uno siente que se va en la dirección muy correcta, ¿no es verdad? Y en eso el papel que juega la educación sigue siendo clave, como siempre, sigue siendo clave. Y el otro, el rol que va a seguir teniendo el CLUCH en los próximos 70 años será también esencial. Muchas felicitaciones y, sobre todo, muchas gracias.